Este kartus ostenta el récord mundial de mayor cantidad de wards colocados en una partida rankeada. La cifra asciende a más de 3.700 wards en una partida. Y esto lo hizo desde base durante 45 minutos, poniendo guardianes sin enfriamiento gracias al objeto gradeado de supor. Lo más gracioso de todo es que jugando desde base consigue quedar bastante bien y gana la partida. Simplemente tirando la R desde base, ¿para qué más? ¿Alguien podrá batir este récord?